Edgar Vicedo, balón interior, ahí el ganchito para adentro, Mare Blasevich. Balón por la espalda, amaga con el triple. Álvaro Muñoz de tres, el triple de Álvaro Muñoz, se la ha encontrado ahí Mare Blasevich. Balón para Francis Alonso, corriendo el contraataque, Adam Smith. Tranquiliza el juego ofensivo, tiene delante a Cassius Robertson, hasta la cocina, tapón a dos manos de Blasevich. Edgar Vicedo, buen balance defensivo. Robertson, que bien para Blasevich, canasta de Blasevich. Se despisió apoyarse en un jugador en cabecera. El pase en bote, Blasevich, consigue el dos más uno Blasevich. Vamos de David Walker, de Marcus Pei, también de Dragon Bender. ¡Oh, vaya taponazo! Espectacular Mare Blasevich. En Sune Bilbao Basket. Cassius Robertson, la bota Robertson. Balón para Blasevich, dos más uno en el aliú para Mare Blasevich. Mantenemos el 2-4 de parcial. Scrap. Bueno, pues no pasa nada porque llega este jugador para notar de tres en tres. Mare Blasevich. Mombuz Obraduro que ganó en la ida. Mombuz Obraduro que va a ganar en la vuelta a Cassius Robertson. Blasevich. Tres cuartos de la canasta para el pase, la asistencia de Cassius Robertson. Mombuz Obraduro que va a ganar en la vuelta a Cassius Robertson.